Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo circular súper adelantado, pues este circular comienza la semana del 31 de mayo. Estará vigente comenzando el domingo 31 de mayo hasta el sábado 6 de junio. No lo pueden creer, ya nos llegó junio, ya estamos casi a mitad del año. Pero bueno, este circular nos trae algunas buenas ofertas que podemos aprovechar, algunos productos baratos. Así que acompáñame a ver este circular que comienza el domingo 31 de mayo. Comenzamos con la primera página. Tenemos algunas vitaminas a compra uno, lleva el segundo gratis. Y parece que nos vienen cupones del fabricante para la marca Nature Mead. Pero hay varias marcas incluidas en esta promoción de compra uno, lleva el segundo gratis. Tenemos el agua de la marca CVS Just the Basics a $2.99. Nos viene promoción de casa, $20 en selectos productos, recibe $5 en Extra Bucks. Y la mayoría son productos de P&G, pues este domingo 31 de mayo vamos a recibir el libro de cupones de P&G para el mes de junio. Tenemos Head & Shoulders Herbal Essences Bio Renew a $2 por $12. Ahí nos dice que viene cupón del fabricante de $2 en la compra en dos. Este mes está a $3 en la compra en dos los cupones del fabricante. Hace tiempo que no nos llega cupón de $5 en la compra en dos o el de $4 en la compra en dos. Tal vez por todo lo que esté pasando ahorita los cupones bajaron de valor. Espero que esa sea la razón. Pero sí, ya tiene un buen tiempo que no recibimos cupones como de 5 en 2 Head & Shoulders o de 5 en 2 Herbal Essences. Bueno, también tenemos Crest a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Tenemos Thai líquido Downy a $5 con $94. Tenemos productos de la marca de CVS Total Home a $7.99. Tenemos aquí pañales Pampers, los Easy Ups a $2 por $20. Viene cupón del fabricante de $3 en $2. Tenemos los productos Always Eat Tampax a $3.99. Y tenemos Thai Pots Bounce a $4 con $94. Seguimos adelante. Esta vez están empezando con productos para el bienestar. Tenemos Metamucil, compra dos, recibe cinco. Aquí está la oferta. Comprado recibe cinco Metamucil o Pepto Bismol. Seguimos a la tercera página. Tenemos Advil, gasta $12, recibe $3 en Extra Bucks. Tenemos aquí una promoción de gasta $30, recibe $10. Hay varios productos incluidos. Tenemos Excedrin, Tylenol, Goodies, Aleph. Varios productos incluidos en esta promoción. Creo que podría ser muy buena oferta para aprovechar si es que encontramos productos en la tienda. Déjenme saber si les interesa esta oferta y qué productos de esta oferta les interesa para que yo pueda ver qué cupones del fabricante tenemos. Sé que esta semana no subí video de plan de ofertas. Mil disculpas por eso, pero pues ya saben, con el nuevo bebé apenas me estoy acoplando a la nueva rutina. Pero poco a poco regresaremos a la rutina normal con los videos de siempre. Tenemos Playtex Carefree a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio, gasta $12, recibe $3. Tenemos los Boost a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio, compra $4, recibe $8 en Extra Bucks. Seguimos adelante. Algunos productos para la alergia. Seguimos. Tenemos los Refills de los Rastrillos de Gillette a compra uno, recibe $8 en Extra Bucks. Ahí indica que habrá cupón del fabricante en la aplicación de CVS de $4 en la compra. En uno, regularmente los Refills suelen tener un precio alto, así que tengo que verificar cuáles los productos están incluidos en la promoción y los precios. Y tal vez les pueda yo compartir una buena oferta. Tenemos aquí los productos Bulldog, ya sea el rastrillo o el Refill a $9.99. Compra uno, recibe $4 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Aparte, habrá cupón en la aplicación de CVS de $4, haciendo el precio final tan solo $1.99. Así que no está mal ese precio para un rastrillo. Creo que ya hubo una vez esta promoción hace algunos meses. Solo que yo no aproveché, no me acuerdo si fue CVS o Walgreens, pero no aproveché la oferta. Así que no estoy segura cómo esté ese producto. Si es que ustedes o sus esposos, novios, papás han probado ese producto, pues déjenos saber en los comentarios si es que les gustó. Me interesa saber qué tal es el producto de Bulldog, porque no siempre tenemos ofertas en esos productos. Aquí tenemos a cepillo dental, colgate a $3.99. Compra dos, recibe $4 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Regularmente el límite en los productos colgate es límite de dos por tarjeta. Así que me gustaría verificar si es que realmente es límite de uno por tarjeta. La oferta indica que vienen cupones del fabricante de $0.50 y también pueden imprimir cupones. Ups, disculpen, ahí no se estaba viendo la oferta, pero es compra dos, recibe cuatro, límite de uno por tarjeta. Y como les digo, dice que viene cupones del fabricante de $0.50 en la compra en uno. En la página de colgate.com también tenemos cupones disponibles para imprimir de $0.75 en la compra en uno, lo cual haría la oferta un poquito mejor, pero bueno, compra dos, recibe $4 en Extra Bucks. Una oferta que me llama la atención es los productos Listerine. Estarán en la promoción de Gasta 10, recibe $5 en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. Muy buena oferta para aprovechar si es que les gustan los productos Listerine. Nosotros en lo personal aquí en nuestra casa nos gusta Listerine, a mí y a mi esposo. Así que me gusta aprovechar en el enjuague vocal cuando viene esta promoción de Gasta 10, recibe $5. Pero me llama la atención esta oferta porque están incluidos los productos Listerine Ready Tabs. Así que sería muy buena oferta si es que imprimen los cupones que están disponibles para imprimir en coupons.com. Tenemos cupones esta semana de $2 en la compra en uno. Y ese cupón también está disponible en la aplicación de CVS. Igual el mismo valor de $2 en la compra en uno. Y esos cupones no vencen hasta el próximo mes de junio. Pero bueno, una muy buena opción sería comprar el paquete de 8 Ready Tabs que tiene precio regular de $3.99. Y comprar el paquete más grande, creo que trae 24 tabletas, que tiene precio regular de $7.99. Así que más o menos un total de $12. Podemos usar un cupón impreso de $2 en la compra en uno. Y el cupón Send to Cart, el cupón digital de $2 en la compra en uno. Ya sería un descuento de $4. Baja el total a $8. No regresan $5 en Extra Bucks haciendo cada producto $1.50. Pero si recibieron el cupón de la caja roja, si llegan a recibir el cupón de la caja roja de $2 en la compra de $6 de enjuague bocal, pues podrían combinar con la oferta, pagar tan solo $0.50 por cada uno. Así que sería muy buena oferta para aprovechar en los Listerine Ready Tabs. Tenemos pasta dental, tenemos pasta dental Crest, aquí el gum de Taxify a $6.99. También algunos cepillos dentales de Oral-B incluidos en la promoción a $6.99. Compra dos, recibe $3 en Extra Bucks. A veces salen a muy buen precio estos pastas dentales de Crest de Taxify. Así que voy a estar pendiente de esa oferta para ver qué cupones recibimos. Seguimos adelante. Aquí dice que vamos a recibir cupón instantáneo en productos Dove de $3 en la compra en dos. Tenemos los fructis a $2.00 por $7.00. Vamos a recibir cupón instantáneo en la caja roja de $2 en la compra en dos. Y aparte nos viene cupón del fabricante de $3 en la compra en dos, haciendo cada uno $1.00. Vamos a estar pendiente de ese cupón instantáneo para ver si es que no sería mejor guardarlo para la siguiente semana porque a veces si nos viene muy buena oferta la siguiente semana y guardamos el cupón instantáneo, pues tal vez nos salga a mejor precio. Ya les dejaré saber si es que será un cupón para guardar. Tenemos una promoción con los productos Pantene. Esta vez no están con la misma promoción de los demás productos de P&G. Tienen su propia promoción a compra. Tres, recibe $4 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Tenemos los Pantene de 12 a 12.6 onzas a 3 por 12. Y los Pantene más grandes o selectos stylers y tratamientos a 3 por 15. Y indica que el cupón del fabricante será de $3 en la compra en tres. Wow, hace tiempo eran $5 de descuento en la compra en tres. Este mes este cupón estuvo a $4 en la compra en tres. Y parece que el próximo mes estará a $3 en la compra en tres. Así que no sé qué está pasando con estos cupones del fabricante. Esperemos que para el próximo mes mejoren los valores porque pues así no siempre sale el mejor precio. A menos que recibamos buenos cupones de la caja roja, ¿verdad? Bueno, continuamos. Tenemos cuidado del cabello suave a $2 por $6. Compra dos, recibe $2 en Extra Bucks. Indica que habrá cupón en la aplicación de $2 en la compra en dos. Haciendo cada uno un dólar. Tenemos productos Native. Deodorants son desodorantes de la marca Native. A compra dos, recibe tres. No sé si es que he visto estos desodorantes antes. No creo. Tengo que verificar el precio de estos productos. Y si ustedes saben, pues déjenos saber en los comentarios. Seguimos adelante. Dice, Cosméticos de L'Oreal gasta $12, recibe cuatro. Physicians Formula compra dos, recibe $10 en Extra Bucks. Y vamos a recibir cupón en la máquina roja de $4 en la compra en dos. Así que creo que puede ser muy buena oferta. Hace tiempo que no tenemos esta promoción de compra dos, recibe 10. Creo que los productos más baratos aún siguen siendo los desmaquillantes a $7.99 o $8.99 por ahí más o menos. Así que voy a verificar si es que aún siguen al mismo precio y trataré de tenerlo en el video de plan de ofertas. Cosméticos de Wet n' Wild gasta $10, recibe $7. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. El primero de junio es Día Nacional de Esmaltes. Así que aquí dice que habrá un programa de compra cuatro en un año, recibe el quinto esmalte gratis de la marca Essie. Y dice que es el primer programa que tienen para la marca Essie. Pero bueno, compra cuatro en un año y recibe el quinto gratis. Essie es buena marca, pero sus productos suelen ser un poquito caros. Y no recibimos cupones del fabricante para esa marca Essie. Tenemos Sally Hansen, compra dos, recibe cinco y están incluidos todos los productos. Pues dice Annie Sally Hansen y los Sally Hansen Miracle Gels. Estos productos que vemos aquí estarán a dos por quince, lo cual es buen precio porque su precio regular es como de $10.99, $9.99. Seguimos adelante. Tenemos aquí algunos chocolates, dulces. Cuidado facial de L'Oreal estará compra $25, recibe $5 en extra bucks. Cuidado facial de Garnier, compra dos, recibe cinco. Guau, nunca había visto cuidado facial con los chocolates o dulces. Seguimos adelante. Tenemos aquí más snacks, café, Oreos a dos por siete, Pringles dos por tres. Seguimos. Nada realmente llamándome la atención en estas páginas. Déjame saber qué piensan sobre este circular, qué ofertas les llamó la atención, qué ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas porque espero sí tener video de plan de ofertas para esta semana. Y creo que llegamos a la última página. Tenemos cosméticos de Covergirl. Nos recuerda la promoción de compra dos, recibe seis. Pero aquí dice que al gastar $15 en cosméticos de Covergirl, vamos a recibir este producto gratis de la marca GSQ. Así que creo que es muy buena oferta porque ya tenemos una buena oferta en cosméticos de Covergirl. Y podemos combinar con cupón del fabricante en cosméticos o en cosméticos de Covergirl. Pero regularmente yo recibo uno de tres dólares en la compra de 15 dólares de Covergirl. Tenemos buenos cupones del fabricante. Así que creo que sí puede ser muy buena oferta para esa semana. Y tenemos cuidado de cabello de L'Oreal a dos por ocho. Compra dos, recibe dos dólares en extra bucks. Indica que viene cupón del fabricante de cuatro en dos. Haciendo cada producto un dólar. Lo cual podemos combinar con la oferta de Garnier Fructis. Y combinar con un cupón de la caja roja en cuidado del cabello. Y tal vez recibirlos aún más baratos. Y pues eso es todo por este circular. Así que déjenme saber en los comentarios qué ofertas les llamó la atención. Qué piensan sobre este circular. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.